Poco a poco vamos conociendo más datos acerca del incidente que ocurrió el lunes en la Basílica del Gran Poder, donde un individuo prendió fuego a una mesa de altar de la Capilla del Sagrario. El autor ya está en libertad y se le ha prohibido acercarse a menos de 300 metros del templo. Ahora hemos sabido que el acusado ya estuvo el domingo en la parroquia de San Lorenzo. Allí acudió a la función solemne a la Virgen del Dulce Nombre. Su apariencia no pasó desapercibida a los feligreses, ya que entre una concurrencia plagada de chaquetas y corbatas, el sujeto tomó asiento entre los bancos vestido con unas bermudas y una camiseta, con un rosario colgado del cuello y el pelo teñido de rubio, de igual guisa a como actuó este lunes en la Basílica del Gran Poder. Su intención era inscribirse como hermano de la Hermandad del Dulce Nombre. Ya el lunes y en la Basílica del Gran Poder, el individuo aprovechó la celebración de la misa de las ocho y media de la tarde para actuar. Por el pasillo de la tienda de recuerdos accedió directamente a la Capilla Sacramental. Quitó los dos reclinatorios ubicados a la derecha de la primera mesa de altar. Se situó ante el sagrario y acachado prendió fuego con un mechero a uno de los picos del paño de la mesa de altar. Recordemos que él mismo después ayudó a sofocar las llamas. Poco después, tras revisar las cámaras de seguridad, se comprobó que había sido él el autor. La Hermandad ya ha descartado ejercer la acusación particular contra un individuo que, según ha dicho, no parece estar en plena posesión de sus facultades mentales. Gracias por ver el video.